¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Ahí viene el profesor! ¡Buenos días niños! ¡Buenos días querido profesor! ¿Cómo se han portado? ¡Bien! ¡Muy bien niños! ¿Y ese asiento vacío? ¿Dónde está el niño Miguel? ¡Profe! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué hora suele llegar esta? ¿Por qué llega tarde? ¡Profe! ¡Lo que pasa es que me robaron! ¿Le robaron? A ver, ¿y qué le robaron? ¡Me robaron la tarea! ¡Ya, ya, ya! ¡No se rían! ¡No se rían del dolor ajeno! Hablando de tarea, de una vez, a ver... Vamos a revisar la tarea Vamos, revisando la tarea ¡Muy bien! ¡A mí me la robaron! ¡A usted perdonado! ¡Muy bien! ¡Usted se queda sin recreo! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Por eso mismo! ¡Por no hacer nada! ¡Se queda sin recreo! ¡Se queda sin recreo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hoy ya vamos a hacer la clase de una forma diferente! ¡Hoy ya vamos a hablar de las palabras y sus significados! ¡Niño Clever! ¡Dígame, profe! ¡Defíname el significado de la palabra descanso! ¡No entiendo, profe! ¡A ver! ¡Le voy a poner un ejemplo! ¿Qué hace su papá cuando termine de trabajar? ¡Eso es lo mismo que mi mamá quiere saber! ¡Tiene cero! ¡Adi! ¡Le pusieron cero! ¡Vamos, pues listo! ¡Vamos! ¡A ver usted, niñadela! ¡Dígame! ¿Cómo se pronuncia la T con la A? ¡Ta! ¡Muy bien! ¿La R con la E? ¡Re! ¡Muy bien! ¿La M con la A? ¡Ma! ¿Y si le ponemos tilde? ¡Ma! ¡Tilde, profesor! ¡Cero! ¡Ahí! ¡Le pusieron cero! ¡Mama, palito! ¡Mama! ¡Cambiemos de materia! ¡Mejor hablemos de la materia del dibujo! ¡Niñadela! ¡Defíname el significado de la materia del dibujo! Querido profesor, dibujo es el arte y la técnica visual que representa algo o quiere mostrar algo y por eso el dibujo convencional se lo puede hacer con lápiz, con plumas, con crayones o con grafito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para la amiga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene 10! ¡Bueno! ¡Entonces aprovechemos la oportunidad! ¡Todos vamos a sacar su cuaderno! ¡Nos sentamos! ¡Y vamos a hacer un dibujo! ¡Me hacen el dibujo y me explican de qué se trata! ¡Tienen a partir de este momento 5 segundos listos! ¡Ya profe! ¡Ya está! ¡Miren! ¡Ahí está mi dibujo! ¡Ese es mi dibujo! ¡Miren! ¿Y qué es? ¡Una manzana profesor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo niño Miguel! ¿Usted qué dibujo? ¡Una servida profe! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Tiene 10! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡A ver niña Adela! ¿Usted qué dibujo? ¡Yo dibujo una muñequita! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tiene 10! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ya mismo niño Miguel! ¡Ya mismo! ¡Siéntese! ¡A ver! ¿Usted qué dibujo? ¡Un guineo profesor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bonito! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A ver! ¡Hace rato que dibujé! ¡Que dibujé! ¡A ver! ¿Qué dibujo me hizo? ¡Ahí está! ¡Vean profesor! ¡Yo dibujé! ¡Una vaca comiendo hierba! ¡Pero aquí yo no veo la hierba! ¡Ah! ¡Que ya se la comió la vaca! ¡Tampoco veo la vaca! ¡Ya ve! ¡Por no apurarse la vaca se fue! ¡Tiene 0! ¡Ahí! ¡Le pusieron 0! ¡Mama palito! ¡Mama! Profesor Eh ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver nieNo Tony Póngase de pie y digame. ¿Cuál es su pregunta? Eh ¿Usted estudió... ciencia para la educación? No 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 yo no estudié ciencia para la educación yo estudié filosofía y letras Y eso no es una ciencia para la educación Tiene cero ¡Ari! ¡Le pusieron cero! ¡Mama, palito, mamá! ¡Profe! Dígame, niño Miguel Profe, yo también le quiero hacer una pregunta Ya sé qué va a preguntar Profesor, usted estudió ciencia para la educación No, eso no voy a preguntar A ver, ¿qué quiere preguntar, niño Miguel? Profesor, ¿cómo se escribe campana? ¿Cómo se escribe campana? Sí, ¿cómo se escribe campana? Eh, campana se escribe como suena Ah, campana se escribe como suena Ajá Entonces voy a escribir Talán, 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 talán ¡Eh! ¡Beneo! ¡Bravo! ¡Beneo, el niño, el niño! ¡Beneo! Mucho ojo Oído y un pato ¡Beneo, el niño, el niño... ¡Beneo, el niño! ¡Beneo, el niño!